y siempre atentos al devenir de nuestro querido Orla Comunco. Su presencia nos motiva y fortalece. Gracias Maestra Araceli Pilar Gómez Hernández. Bienvenido Profesor Javier González Alcántara. Bienvenido Lic. Juan Antonio Guzmán Sánchez. Agradezco el solidario acompañamiento de mis compañeros presidentes de los municipios vecinos, a quienes reconozco sus afanes y preocupación por sus respectivas demarcaciones, así como por los dobles y avances que han alcanzado. Saludo a Abraham Monroy Estivel, Presidente Municipal de San Felipe del Progreso, al Profesor Irineo Ruiz González de Acambay, al Lic. Iván Trinidad Martínez de Morelos, al Representante del Lic. Jesús Monroy Monroy de Jocotitlán, así como al Lic. Rogelio Bramica Zavira, Presidente Municipal del Oro. Presento mis respetos al Excelentísimo Sr. Obispo de la Diócesis de Atacumul, como Sr. Juan Ovidor García, a través de su digno representante, Monseñor Elías Valencia Plata, Vicario General de esta Diócesis. Asimismo, saludo a los representantes del clero católico que enviado hoy nos distingue con su presencia, a las delegadas y a los delegados de cada una de las comunidades, a los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las colonias de este municipio, los saludo y les digo que está su intervención en muchos de los logros que aquí se han señalado. Agradezco la presencia de dirigentes, representantes e integrantes de instituciones, organizaciones y sectores, todos activos y partícipes de la vida y desarrollo de nuestro municipio, estimados servidores públicos, federales y estatales, compañeros funcionarios y empleados de la Administración Municipal. Este informe reseña su trabajo y compromiso con su quehacer municipal. Distinguidos invitados a este evento, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, Al rendir protestas de ayuntamiento, comprometimos ofrecer un gobierno eficiente y con sentido humano, que diera continuidad, pero que transformara, que atendiera con eficacia necesidades y aspiraciones de los atacomujenses, y que respondiera con resultados a la gran confianza de nuestros electores. Hemos hecho de esta alta responsabilidad un compromiso de vida, lo mismo quienes formamos el cabildo que quienes colaboran en la Administración Municipal, pues servir a esta gente noble de esta tierra generosa es el mayor honor de nuestra vida. La sociedad fue convocada a esta gran tarea, y su respuesta y respaldo han sido decididos y determinantes. Juntos estamos construyendo para un mejor mañana. Al reseñar obras, acciones, compromisos y gestiones desarrolladas en este primer año de gobierno, someto este informe al escrutinio del cabildo, pero también a la evaluación por parte de la comunidad atlacmolquense. Destacaré solamente lo relevante en cada rubro de los cuatro ejes, y señalaré compromisos y acciones a cumplir el próximo año. Gobierno solidario. Educación. Con el propósito de contar con las atlacmolquenses mejor preparados, el doctor Herbie Lávila Villegas, gobernador del Estado, cumplió su compromiso al iniciar actividades en la Universidad Politécnica de Atlacmolco. Para instalar definitivamente esta institución, se solicitó a las comunidades del Valle de San Juan de los Carros que propusieran terrenos suficientes para las instalaciones de este espacio educativo. Los ejidatarios de San José Tóxi y de Santo Domingo Xomejé ofrecieron la superficie requerida. La decisión técnica de la ubicación se inclinó por el terreno de Santo Domingo Xomejé, pero quiero reconocer en ambas comunidades la generosidad y grandeza de espíritu al proponer sus tierras a este noble propósito de llevar a la ocasión a esa importante región del municipio. Además, inició actividades la Universidad Digital del Estado de México en este municipio, alternativa de educación media superior, superior y de posgrado, moderna y accesible, que permitirá seguir estudiando a jóvenes bajo la modalidad de educación a distancia. También nos favoreció el gobernador al designar que dos de los diez telebachilleratos que iniciaron actividades este año operaran atlacomunco y así se instalaron en Coelho y en San Francisco Chachihuapan para hacer accesible este nivel de estudio a más jóvenes atlacomuncenses. Igualmente cumplió con la palabra empeñada el gobernador, rehabilitando el jardín de niños de San Francisco Chachihuapan, la barra perimetral de la colonia San Martín y la construcción de la estela secundaria en la misma colonia. Nos enocuyece haber reabierto el jardín de niños y la escuela primaria de San Ignacio de Loyola tras más de diez años de estar cerrados gracias a las gestiones de la tercera estudiante. Hemos referido diversas obras en planteles educativos del municipio que buscan dar mayor seguridad, higiene, comodidad y espacios deportivos y de recreación a nuestros estudiantes. Pero contando con el respaldo de nuestro gobernador y el apoyo invaluable de don Emilio Chuaifel, secretario de Educación Pública, sean asignables e importantes recursos económicos y infraestructura educativa que permitirá atender demandas en construcción de aulas, patas perimetrales, desayunadores, cubos de hechos, plazas cívicas y módulos de sanitarios en diversos planteles escolares en el municipio a partir del presupuesto federal 2014. Cultura. Las acciones ya referidas dan cuenta del importantísimo papel que otorga esta Administración a la difusión y a la promoción de la cultura. Estas actividades tienen como evento icónico y emblemático al Festival Cultural Amarón que cumplió este año 21 ediciones y que gracias al apoyo de nuestro gobernador y al proyecto que presentó la primera regiduría ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Intentados será por primera vez financiado con recursos del presupuesto federal 2014 lo que asegura una mayor expresión artístico-cultural de calidad para la sensible pero exigente audiencia carmurquense. Cultura física y deporte. Se ha referido una vasta gama de actividades de promoción y práctica deportiva supervisadas por la Sexta de Estudía que abarcan a todo el municipio y a todos los sectores de la sociedad no sólo a los practicantes habituales del deporte pero quiero resaltar que gracias a los recursos asignados en el presupuesto federal 2012 por nuestro entonces diputado federal don Emilio Hichuefe se concluyó la segunda etapa de la rehabilitación de la unidad deportiva con obras que han incrementado el número de usuarios pues las flotapistas y la pista de Platán que se construyeron han sido de gran aceptación y utilización. Como parte del cumplimiento del compromiso del licenciado Enrique Peña presidente de México y con aportación municipal a los recursos del programa de recuperación de espacios públicos se rehabilitan las canchas de usos múltiples y se les construye por los techos en las colonias El Calvario, El Jasmín y Felipe Ureña buscando obtener un doble propósito fomentar la participación deportiva con la actividad física y ser espacios de reunión vecinal. Salud Contar con las comunidades más sanos es una tarea fundamental de esta administración hemos referido la infinidad de acciones preventivas que se han desarrollado y han sido importantes las acciones y gestiones en materia colectiva para nuestros conciudadanos por eso, reconocemos cumplidamente a Tutorio Vida Villegas Gobernador del Estado la instalación de una unidad de hemodiálisis en el Hospital General lo que facilitará el acceso a este tipo de tratamiento generalmente costoso a quienes padecen afecciones reales. Gracias a los recursos que asignó en el Presupuesto Federal 2012 el licenciado Emilio Trifet entonces diputado de este distrito inició la construcción de un hospital en Santiago con silapan moderno y completo nosocomio que cuidará la atención a la salud en esta región del municipio. Con el respaldo de nuestro gobernador y gracias al proyecto que presentó la segunda regiduría ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se logró la asignación de recursos para la construcción y equipamiento de una unidad médica rural del sistema INSS Oportunidades en las áminas en la zona nororiente de nuestro municipio. Adhiriéndonos responsablemente al proyecto del gobernador de contar con rasgos regionales tipo inspección federal en el Estado comprometimos la construcción de uno de estos en el municipio que contará por lo menos con dos líneas de sacrificio y que contribuirá al abasto de carne certificada y vitalidad para nuestros conciudadanos. Vivienda Con acciones que en materia de mejoramiento a la vivienda y estituación de propiedad que se han requerido buscamos tener a través de las emergencias más seguras. Contando con el gran apoyo de nuestro gobernador y a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano tendremos acceso a un programa tripartita de vivienda que permitirá ofrecer una digna reubicación a los vecinos de la Colonia 2 de Abril que habitan en zona de riesgo en el Banco de Tezonte. Grupos vulnerables ha sido preocupación principal de este ayuntamiento la atención a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores quienes mediante acciones y gestiones ya referidas han sido apoyados en la integridad y en su patrimonio. Mención especial requiere la atención que el gobernador del Estado otorga a los adultos mayores pues cumpliendo cabalmente el compromiso con los atractivulgenses próximamente haré entrega de la Casa de Día del Adulto Mayor que será una estancia temporal digna para nuestras queridas personas de la tercera edad y que será operada por el PIB municipal y supervisada por la Asociación de San Vicente de Paúl donante del terreno en que se construyó la estancia. Y para complementar los servicios a nuestros adultos mayores el gobernador autorizó la construcción de la Clínica de Atención Geriátrica en un predio frontal a la Casa de Día también donado por la asociación mencionada y que significaba acceso a atención médica especializada a nuestros coterráneos de la tercera edad. Población indígena Nuestro origen ético la cultura mazahua nos enorgullece y nos da sentido de pertenencia por esto los afanes de preservar nuestra cultura y tradiciones que nos fueron heredadas por nuestros ancestros así como apoyar a nuestras comunidades con presencia indígena son nuestra prioridad. Por lo anterior valor a la notable decisión de nuestro paisano el presidente de todos los mexicanos Enrique Peña Nieto de incrementar la aportación federal al programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas mediante el cual pudimos realizar seis obras ya referidas con una inversión cercana a los 10 millones de pesos en forma tripartita. Además ¡Aplausos! 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 Además gracias a la iniciativa que el Gobernador presentó al Congreso Local se reformó la Ley de Pueblos y Cultura Indígenas favoreciendo a nuestro municipio con la incorporación de otras siete comunidades al reconocimiento de tener presencia indígena en su territorio lo que significará el acceso a importantes programas de obra pero sobre todo al compromiso de preservar mantener y dividir la cultura mazágua orgullo y razón de nuestro municipio gracias al notable impulso que ha dado a la Comisión para el Estatorio Integral de los Pueblos Indígenas el delegado estatal licenciado Javier Jerónimo Amcoronio presentamos importantes proyectos coordinados por la Novena Residuría en materia de agua drenaje electrificaciones y caminos que están siendo evaluados y de los que confiamos tener su aprobación para poder invertir significativamente en nuestras comunidades indígenas y poder mejorar su calidad de vida sociedad progresista actividades económicas comprometimos al inicio de la administración impulsar el desarrollo económico en el municipio y una de sus vertientes ha sido el fomento al estilo emprendedor de los atacomulquenses porque hemos apoyado a través de la primera resolvía la constitución de 12 sociedades cooperativas agrupando a productores que bajo este esquema jurídico podrán acceder a mayores y mejores créditos y programas a través de otras dependencias hemos apoyado la creación de 76 mil compresas que han sido financiadas gracias a distintos programas de apoyo a los que hemos facilitado el acceso a los emprendedores orientándolos en la formulación de sus respectivos proyectos mención especial demanda el notable apoyo que nuestros agricultores han recibido de la Secretaría de Desarrollo Aguario en distintas actividades y en distintas formas por lo que expreso el sincero reconocimiento de este ayuntamiento al doctor en ciencias Eduardo Gás Capiego titular de dicha Secretaría por la atención por la atención referente y constante que han dado a las gestiones que presenta la Cuarta Regiduría siempre a favor de nuestra gente el ayuntamiento facilitará la instalación de una planta de biogás por parte de la empresa restaurante Stox SADCD en la que además de procesar sus residuos orgánicos utilizará esquilmos agropecuarios del municipio como insumo a sus procesos productivos electrificación y alumbrado público las ampliaciones de electrificación han sido reseñadas y con los programas de la CDI y de la Dirección de Electrificación del Gobierno del Estado daremos significativo avance al rezago que en materia de acceso a la energía eléctrica aún tienen nuestros vecinos incluso en la propia cabecera municipal a través de proyectos presentados por la Primera Regiduría para esta administración y en especial para la Primera Regiduría el alumbrado público en la cabecera y en las comunidades sigue siendo preocupación permanente y además de las acciones de mantenimiento que se han diseñado sigue vigente nuestro compromiso de cambiar integralmente el alumbrado en todo el municipio por lámparas que con tecnología moderna garanticen ahorro en el consumo de energía eléctrica brinden mayor luminosidad y evitan menos contaminantes a la atmósfera por lo que seguimos buscando la forma de financiar esta importante acción que además significará contar con las raccomandicenses más seguros manejo de residuos sólidos gracias a la supresión de la octava regiduría somos de los municipios más eficientes en la recolección de residuos sólidos pues además de recolectarlo equivalente a la media nacional en cuanto a la generación de los servicios por habitante tenemos una colectura del 92% en el servicio que se incrementará sustancialmente si el proyecto que en cuanto equipamiento para la recolección y barbino presentó dicha regiduría resulta probado y consecuencia financiada visión especial merece el visionario proyecto que el secretario del medio ambiente quien además es el presidente del gabinete regional en Atlacomulco el maestro Cruz Renaldo Sánchez tiene para dar una solución integral con enfoque regional a la disposición final de los residuos sólidos pues gracias a su gestión y al decidido apoyo de nuestro Salvador pronto iniciará la construcción de macroceldas para la captación de residuos sanitarios tendremos la primera planta generadora de biogas a partir de los residuos orgánicos en el país además de la recuperación de los desechos reciclables existiendo el proyecto de compactación de los residuos sanitarios para su aprovechamiento en procesos industriales de combustión por lo que los desechos educados serían mínimos logrando así el aprovechamiento integral de los residuos a la evolución y crecimiento de la región dicha disciplina elabora el proyecto de instalación de un crematorio regional que facilite el acceso a este servicio a usuarios de esta zona y así optimizar los espacios disponibles para las innovaciones abasto abasto y comercio al retomar mi consa su original misión de favorecer el abasto de productos de primera necesidad y el ampliar su cultura de servicios gestionamos la apertura de seis nuevas tiendas en sendas comunidades para llegar a 15 locales lo que facilitará el acceso a productos de la canasta básica a precios bajos a un mayor número de altacomunquenses quienes además podrán participar en programas que a través de dichas tiendas se acercarán a los beneficiarios reconocemos en nuestro paisano el maestro Héctor Eduardo Velasco Monroy director general de Viconza la notable transformación que ha dado a esa dependencia y agradecemos además la atención que ha brindado a las gestiones que a través del ayuntamiento le formulan sus vecinos altacomunquenses infraestructura de comunicación de su transporte la quinta la quinta la quinta la quinta renforzada y hermomente sus esfuerzos a tocar con la edad la convivencia de los comunicados. Y así, mediante las acciones que se han mostrado, ha dado mantenimiento a múltiples viabilidades, ya sea de con reacondicionando, ventiéndote de sombre o bacheando con mesa de asfáltica, además de la apertura de nuevos caminos solicitados por los urbanos. Gracias a gestiones de Don Emilio Echofri, cuando fue nuestro diputado general, se concluyó el puente peatonal que sobre el ligamiento une a las coronias 2 de abril y Morelos, y se fragmentó la carretera de San José de Tunal a Echofri. Agradecemos al señor gobernador que haya permitido a este ayuntamiento participar en la formulación del plan carretero de Atracumulco, ambicioso proyecto que incluye 49 acciones y obras y que dará muy pronto inicio con la primera de ellas, que es la construcción de los carriles de baja velocidad interiores y exteriores de vibramiento Jorge Jiménez Cantú, obra de trascendencia similar a la construcción de nuestro actual periférico y que significará modernidad y accesibilidad a instituciones, empresas y colonias ubicadas en dicho circuito. Ante la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, la Quinta Residuría presentó varios proyectos carreteros de los cuales cuatro fueron incorporados al Presupuesto Federal 2014, destacando una vialidad que une los dos parques industriales del municipio y entró un carril trágico que accede a través de las salidas a El Oro y a San Felipe del Progreso con la salida a Toluca sin pasar por el actual libramiento. La misma Residuría registró proyectos ante la CDI para financiar proyectos carreteros en comunidades con presencia más agua, esperando sean aprobados y entre los que destaca el camino de Manto de Río Pueblo a San Juan de los Jarros e incluye la construcción de un nuevo puente adicional al actual de valor histórico. Colaborando con el cumplimiento del compromiso número 174 del Presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y que consiste en la modernización de la terminal de autobuses de Atacomunco, este Ayuntamiento participará facilitando la realización del proyecto de ampliación de dicha central, misma que será financiada por los permisionarios, imagen urbana y turismo. Dimos cuenta de las acciones en esta materia, han sido diversas pero siempre necesarias y de impacto. Significan apoyo y oportunidad a prestadores y usuarios de los servicios, así como mantenimiento y accesibilidad a los espacios. La Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas construye el Parque Ecuturístico en San Felipe, Pueblo Nuevo y proyecta el camino de acceso a dicho espacio, así como el ambicioso proyecto del Centro Ceremonial Mazahua en la misma comunidad. He de referirme de manera especial al inminente inicio de los trabajos con los que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, dará cumplimiento a su compromiso con los atacomuncenses de mejorar la imagen urbana de esta cabecera municipal. Y la hora de arranque será la por tanto tiempo anhelada a la mera central, espacio accesible para la realización de actividades deportivas, de activación y de recreación, además de las artísticas y culturales que allí se puedan efectuar. Es la respuesta de nuestro directo paisano al deseo de los atacomuncenses de contar con una imagen homogénea y distintiva en la ciudad, de mantener el orgullo de vivir en Atacomunco como un espacio digno donde se conjuga la calidad de vida con la estética de su entorno. Lo anterior se complementa con la construcción del parque ecológico con unidad deportiva que el Presidente de la República comprometió con sus paisanos y que se ubicará en la zona sudoeste de esta cabecera en el premio que el gobierno estatal posee cerca del Hospital General. Justo es reconocer el seguimiento y apoyo total que el Gobernador del Estado da a estos compromisos presidenciales. Su participación asegura su realización y su apertura anticipa recibir opiniones de los atacomuncenses en la formulación de los proyectos. Hago responsable referencia a los asuntos que más me ocupan de los atacomuncenses. Ya señalamos en cada uno de ellos lo que hemos hecho, pero también es necesario señalar lo que habremos de hacer. En materia de seguridad pública, la tarea es algo y complejo. A iniciativa del Gobernador del Estado participamos en el convenio de mando único que operará bajo el esquema de policía estatal coordinada. Este esfuerzo compartido ha permitido disminuir los índices delictivos en 9.54% en promedio respecto a los mil 12. Sin embargo, reconocemos que en el robo de vehículos la cifra ha aumentado, coincidiendo en su gran mayoría de la marca y modelos que lamentablemente ofrecen grandes facilidades a los ladrones, que sin problemas los logran abrir y echar a andar, y se elurpes del día sin despertar sospechas ni en vecinos ni en la misma policía. Por lo que los robos han sido sin violencia y efectuados muchas veces por menores de edad que fácilmente evaden la acción de la justicia. Pese a lo anterior, nuestra policía ha recuperado 19 de los autos sustraídos, identificando a cabecillas y el lugar y el destino de las unidades para su desmantelamiento. En conjunto, nuestros elementos, al igual que los elementos de la Secretaría de la Ciudad Ciudad Ciudadana, han detenido a 29 delincuentes y consignado a la Agencia del Ministerio Público a 26, cifra que representa 33% más que el año anterior. Por citar, el jueves pasado debilieron escasas horas de cometer dos atracos a mano armada a tres delincuentes que de inmediato fueron consignados, y que gracias a la reforma penal promovida por el gobernador, no alcanzarán los beneficios de la libertad caucional ni de la convocabilidad de la pena corporal, por lo que por largos años permanecerán en prisión. Todos nuestros elementos de seguridad, protección civil y mujeres, excepto uno, aprobaron los exámenes de control, los exámenes que presentaron en el Centro Estatal de Control y Confianza, lo que garantiza a la ciudadanía estar a cargo de policías confiables. Comprometemos incrementar el número de policías, continuar capacitándolos, aumentar el número de patrullas y equipo de comunicación, resectorizar el municipio con base a la incidencia delictiva, restablecer e incrementar el sistema de videovigilancia, implementar acciones coordinadas con la Policía Estatal y también con la Federal, y sobre todo, fortalecer e intensificar la comunicación entre la sociedad y nuestra policía, a través de los comités de vigilancia vecinal, pues lograr obtener a tlacomultiensis más seguros es tarea de todos. La realidad en la ciudad es otro punto ágil en la vida cotidiana de los tlacomultiensis. Dimensionamos el problema y lo estamos atendiendo. En la primera vertiente del asunto, referente a los vehículos que irregularmente ofrecen el servicio de transporte, hemos colaborado con la delegación de la Secretaría del Transporte, derivando en la detención y revisión de 12 autos no concesionados, comprometiendo que nuestra participación en estas acciones será permanente, constante e inflexible. En la vertiente del transporte concesionado, serán combinados a respetar las bases autorizadas a través de acuerdos de cabildo y a ocupar solamente el número de cajones vehiculares aprobados para cada base. Por lo que respecta al servicio de taxi concesionado y con bases autorizadas en comunidades de este municipio, y que convenidamente con permisionales locales trasladan a pasajeros partiendo de esta ciudad, se les ubicará en lanzaderas para que sin estar en la vía pública, sean localizados por sus usuarios y no perjudicar a estos en sus cotidianos desplazamientos a su lugar de origen. Desde el inicio de esta administración, ha sido objetivo preciso mejorar la calidad del agua, especialmente en las zonas de esta ciudad, donde el problema es señalado con mayor énfasis. Ya se ha referido la acción inicial, el cambio de columna de extracción de acero por otra de material plástico es flexible, lo que ha permitido obtener agua totalmente clara en su fuente. Como la desagradable pigmentación se causa con la mezcla de los minerales de vital líquido con el cloro y el metal de la línea de conducción, las siguientes acciones se centrarán en el revestimiento plástico o cambio por tubería par de las líneas que conducen el agua, y si este esfuerzo no fuera suficiente, instalaremos plantas purificadoras en los puntos estratégicos que lo requieren. Es nuestra condición que hacemos compromiso que la calidad del agua que consumen y utilizan los atractenses sea óptima, y lograrlo es nuestro mayor reto en materia hidráulica.